La Alcaldía de Barranquilla invita a todos los barranquilleros a beneficiarse este 30 de septiembre de la gran jornada de vacunación. Estaremos llevando todos los biológicos que inmunizan y evitan enfermedades que a través de estas vacunas mejoran la salud de todas las personas. Las mujeres gestantes deben estar al día con todas sus vacunas, los niños menores de 5 años, los adultos mayores y en esta jornada una invitación a las niñas de 9 a 17 años, a los niños de 9 años a beneficiarse de la vacuna contra el BPH, que es un virus asociado al cáncer de cuello uterino, al cáncer de pene. Es decir, es una estrategia para evitar el cáncer.